Bueno, son las 5 de la tarde casi y estoy en lo que es el límite de la playa el límite de Máncora, porque esto que se ve atrás mío es el puente que es donde digamos a partir de ahí vemos que hay olas la marea es como que sube y sube a estos de los surfers les encanta hay un grupo de surfers que están se están preparando para siempre mandarse las tablas ahí, como que esta hora está pleno ahí ven los surfers montaditos en sus olas que me encanta hay un olor de marihuana bárbaro en el aire y eso que hay un viento importante sin embargo creo que alguien está quemando fula acá porque no les importa nada me parece si no acaban vidas no es el peor no puedo ver acá nada de quién es y ahí vamos los surfers con los cementos y este ahí con la tabla de maricona esa capaz de jugar rescatos y se ahogan no sé para qué sirve esa tabla pero obviamente viene para el surfers así que... comprando el camino de regreso al hostel nos vemos en una oasis de jugar no sé si está pMedocí no sé si está para mesmo más allá deuo acá está